hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal ACM Body A Diary y en esta ocasión vamos a estar haciendo un vídeo genial porque vamos a hacer el unboxing de las jaulas de las que les hablé y en los días que iba a comprar una batería de jaulas parecida a esta pues ya me llegó súper rápido no esperaba llegar tan rápido acá atrás tenemos la base y acá en esta cajota enorme tenemos las jaulas así que vamos a hacer el unboxing ahora vamos a armarlas y vamos a ver cómo nos va bueno chicos así vienen las jaulas lo mejor que tienen es que ya los cuatro paneles principales ya vienen armados eso así que son muy fáciles de armar siempre tuve que leer las instrucciones y y chequear bien que todo saliera como debe ser pero muy fácil de armar también vienen con esta caja que viene con todos los comederos está súper bien porque hay muchas jaulas que compras que no vienen con los comederos esta viene con todos los comederos eso me encantó pero nada súper fácil de armar ya los cuatro paneles principales vienen armados simplemente hay que poner el techo y el piso viene con las bandejas viene con sus perchas así que realmente me encantó el sistema pueden ver el carritos a la base de súper sólida súper resistente y lo mejor también que tienes que viene con ruedas así que puedes correrla por todo el aviario sin problema ninguno aquí estuve armando las jaulas me costó un poquito la primera porque obviamente esa no sabía cómo funcionaba el sistema pero ya después que le cogí el golpe fue simplemente armar una atrás de otra fueron dos jaulas les recomiendo que siempre ajusten bien con una pinza todas las presillas que vienen para apretar el techo y el piso de las jaulas y bueno nada acá estamos armando la segunda sea bien sencillo fue todo la verdad ya después de dejar las aulas acomodadas lo que hicimos fue empezar a pasar ya los los pájaros que teníamos un poco apretados en las otras jaulas para estas ahora empezamos con los con los machos jóvenes con los pichones que habíamos sacado de este año siempre yo los revisó siempre el chequeo de que el pájaro esté bien de que la pluma esté correcta de que estén comiendo bien de que no tenga ningún quiste en las alas de que no tengan ácaros siempre es bueno revisar los pájaros frecuentemente entonces nada pasando pájaros para las jaulas para las nuevas voladeras la verdad que el sistema quedó súper bien se ve mucho más cómodo el aviario ahora los pájaros tenemos espacio y yo tenía obviamente la preocupación de que montando de cinco o seis parejas este año el flujo de pichones va a ser mucho más grande y entonces no tenía donde poner todos esos pichones que espero la verdad está cruzando los dedos espero sacar bastantes pichones este año entonces ya ahora estoy un poco más contento que un poco más tranquilo porque se queda tengo un poco de más espacio para acomodar las nuevas crías que van a venir en la parte de arriba tenemos a las hembras todas las hembras están ahí ya listas para la época de cría esperando para ponerlas en las aulas con los machos en la jaula del medio pusimos a los pichones a los nuevos pájaros que sacamos y en la jaula del fondo pusimos a los pájaros con los que queríamos el año pasado para que descansen para que se alimenten bien para que cojan fuerzas dándoles ese espacio para que ellos puedan recuperarse y poder sacar de nuevo el próximo año entonces nada básicamente así quedó el sistema de jaulas quedó súper bien yo estoy súper contento con él el aviario se ve un poquito mejor se ve más bonito se ve más espacioso y los pájaros están mucho más cómodos la verdad bueno chicos y así terminamos este vídeo espero que les haya gustado tanto como mí recuerden siempre por favor darme ese apoyo suscribirse al canal y darme un like y seguirme en mi cuenta de instagram acm voy a viar y ahí estamos subiendo muchas historias estamos subiendo muchas imágenes de los pájaros espero que les guste lo que estamos haciendo así que nada un abrazo bien grande y como siempre los dejo con imágenes de los pájaros en las voladeras bien contentos bien felices y nos vemos en el próximo vídeo sí 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 sí